Estamos esperando las 12 de acá en Viña del Mar, esperando los fuegos artificiales, que probablemente serán los últimos que se van a realizar, ya que el presupuesto de Viña del Mar creo que nos alcanza para el próximo año. Así que esperemos disfrutar de los fuegos artificiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!